¡Bueno chicos! Por fin llegó el día en el que sí, vamos a poder contar con el mejor mando para poder jugar al Fortnite en nuestra Nintendo Switch Y es que con este mando te vas a convertir en un verdadero otaku Y es que chicos, os presento al mejor mando de todos los tiempos para jugar al Fortnite en tu Nintendo Switch Y estamos hablando del mando Pro Controller Fusion, chicos, con 4 palancas y unos joystick verdaderamente buenos Vamos a ver todo lo que hay aquí dentro, así que no te lo pierdas Ahora sí chicos, vamos a abrir el mando, vamos a ver todo lo que tiene dentro porque es un mando espectacular Sin duda, el mejor mando para poder jugar al Fortnite con nuestro Nintendo Switch Y es que chicos, mirad la caja, es preciosa Vamos a abrirla, vamos a dejar esto por aquí, vale Mirad, viene bien empaquetado, chicos, viene bien protegido, vale Aquí tenemos las instrucciones, vale, guardaditas Instrucciones, nada vamos a necesitar porque ya sabemos más o menos cómo funciona todo Chicos, la verdad que viene guau, guau chicos, guau, mirad Viene bien protegido, encima aquí te pone fusión Muy, muy guapo el mando, eh Muy, muy guapo Vamos a abrirlo Porque chicos, está lleno de sorpresas este mando La verdad que es una funda espectacular, guapísima Para mí de lo mejor que ha hecho Nintendo respecto a los mandos Porque macho, estábamos un poco malos en mandos de Fortnite, eh En plan de palancas y todo ese rollo Vale chicos, lo abrimos y es que mirad, mirad este, mirad Chicos, mirad el mando, mirad el mando Mirad el mando, espectacular, vale Vamos a dejarlo aquí chicos, porque no está todo ahí No está todo ahí, porque mirad, yo lo tengo blanco Pero si lo quiero tener en negro, también lo puedo poner en negro Solamente le quito la calcasa, se la pongo y listos Me venía en negro, yo lo he puesto en blanco chicos, porque ya lo estoy utilizando en el Fortnite Por eso me vais jugando un poco raro últimamente de Fortnite Porque me estoy intentando acostumbrar a este mando, vale El cable chicos, un cableado bastante largo Para que se pueda estar cargando y puedes estar jugando Perfecto Chicos, aquí tenemos los justics Mirad, dos justics, vale Uno es más largo que otro Para que tú puedas ponerlo Esto es a gustos colores, yo no los he cambiado Los justics sigo con los mismos Y chicos, lo fundamental Vamos a ir a lo fundamental El mandito chicos El mandito, el mandito Mirad el mandito Espectacular Justics buenos Pero ojo chicos, aquí viene el espectáculo Aquí viene el espectáculo Cuatro botones Cuatro botones Cuatro botones extra que tenemos Que se pueden quitar, eh Si hacemos así Se quitan chicos Vale Y hacemos así Lo volvemos a poner Vale chicos, seguimos Para la carcasa Es muy fácil Le damos aquí Y se quita Es muy fácil Va con imanes Súper, súper sencillo Los justics chicos Muy fácil Estiras Se quita Y si queremos poner este Cogemos Y lo ponemos bien Y lo ponemos bien Hacemos así No se rompa Lo ponemos Lo tenemos puesto Chicos Pero esto ya es a gustos colores Y volvemos a poner La carcasa Y listo chicos ¿Qué os parece ¿Qué os parece el mando? El mando El mando Está verdaderamente Súper, súper bien El precio Es caro Pero la calidad Precio Lo merece Chicos ¿Queréis saber Cómo tengo configurado Yo los botones En este mando? Pues muy fácil No os perdáis El siguiente vídeo Ahora sí chicos Ya habéis visto el mando ¿Qué os parece? Vamos a convertirnos En uno de los mejores jugadores De Nintendo Switch Con este mando chicos Y es que el problema Está en estos dedos De aquí chicos Estos dedos de aquí Son súper difícil De acostumbrar A darle Entonces Darme un tiempo Vamos a empezar A darle Mucha y mucha Caño Al Fortnite Como siempre Y espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis muchísimos likes Si no estáis suscritos Que vayáis a suscribiros Y activéis la campanita Nos vemos Con mucho más Aquí en el canal Adiós Adiós